¡Le quiero México! ¿Cómo están, Grax? En titulares te mostramos cómo Sebastián Sosa confirmaba que Monargas cambiaría de sede, pero aún faltaba la confirmación institucional. Que el club lo hiciera oficial y esta llegó. Por medio de un comunicado en redes sociales, el Atlético Morelia dio a conocer la noticia de su mudanza a Mazatlán. En el escrito explican que el hecho de que hay fútbol de primera división en esta ciudad permitirá que exista un proyecto a largo plazo y también, como era de esperarse, resaltan su nuevo estadio. Con respecto a la afición de Michoacán, les agradecen el apoyo y mencionan que tanto los títulos como el nombre de Monarcas se quedan en Morelia. Ahora sí, Crax, con todo esto oficial, ¿qué opinan de la desaparición de Monarcas y el nacimiento del Mazatlán FC? Mientras tanto, a esa ciudad de Sinaloa ya llegaron los trailers de mudanza al nuevo estadio y ya comienzan a aparecer cuentas de redes sociales. Ahora habrá que esperar si estas últimas son las oficiales. ¿Cuántos títulos ha ganado el Atlas como equipo de primera división? ¿Uno, cuatro o nueve? La respuesta en la parte final del video. Y bueno, mientras lo de Monarcas es oficial, hay rumores en torno a Chivas para el próximo torneo, pues de acuerdo a algunos medios, la crisis económica que golpea a los equipos del fútbol mexicano va a ocasionar salidas en el rebaño. En primera instancia, se habla de que, como Chivas tiene deudas con Ecaxa por el paquete rayo que compraron para el clausura 2020, Antonio Briseño, Raúl Gudiño y José Madueña podrían ser traspasados al equipo de Aguascalientes. Mientras que, sin dar nombres, se habla de que en el Guadalajara escucharán ofertas también por otros futbolistas. Cracks, las palabras de Juan Carlos Osorio, dando a entender que a los jugadores mexicanos les faltó carácter para enfrentar a Brasil en el Mundial, pero a él no, causaron mucha polémica. Y Ricardo Lavolpe, además de decir que Osorio era el culpable de perder ese partido, lo acusó de lo siguiente. Ni sabían cómo iban a jugar y para mí era la mejor camada de mexicanos que he visto, desde mi punto de vista. La ventaja que tuvo la camada de Osorio es que ellos ya tenían roce internacional. Así que para el bigotón, Osorio desperdició al mejor grupo de jugadores del fútbol mexicano. ¿Están de acuerdo? Rumores aseguran que Ignacio Malcorra y Pablo Barrera podrían ser fichados por los Bravos de Juárez. Con tres títulos de Liga, cuatro con K-Champions y una Copa MX, José María Basanta dejó de ser jugador de Rayados del Monterrey. Con mensaje en redes sociales, Hugo González dijo adiós a los rayos del Necaxa. Luis Aquín dejó de ser jugador de Puebla y regresará a Bolivia para seguir con su carrera. Cinco opciones me parece fantástico para cuidar al jugador y al espectáculo, dijo Javier Aguirre sobre la nueva regla de cambios para el regreso del fútbol. Pumas, Cruz Azul y Chivas tendrían equipos filiales en la Liga de Expansión, de acuerdo a Información de Récord. ¿Cuántos títulos ha ganado el Atlas como equipo de Primera División? La respuesta es nueve. El Atlas tiene un título de Liga, cuatro de Copa México y cuatro de Campeón de Campeones. El último de ellos lo ganó en 1968. Para conocer más, suscríbete a Cracks MX. Cracks, ya para despedirnos, en los resultados de hoy de la Y Liga MX, el Necaxa y Cruz Azul empataron a dos goles y el América sorprendió y le ganó 4-2 al líder Pachuca. Los Tuzos, León, América, Atlético de San Luis, Chivas y Toluca ya están clasificados a la Liga. Me gustaría saber su opinión, déjenosla aquí abajo. ¿Qué opinan de este torneo que la verdad empezó muy bien y poco a poco fue perdiendo interés? ¿Ustedes por qué creen que pasó todo esto, Cracks? Con esto nos despedimos, espero les haya gustado mucho este video. Recuerden darle like, compartirlo, seguir todas las redes sociales oficiales de Cracks MX y obviamente suscribirse a toda la familia Cracks. Nosotros nos vemos muy muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!